Muy interesante el movimiento del IBEX en la sesión de hoy. En este momento le tenemos ya la zona de los 9.040 puntos, subiendo un 2,20% y si cierra así lo estaría haciendo claramente por encima de la resistencia de los 9.000-9.010, que es la parte alta del movimiento lateral por el que se ha estado desplazando el precio durante el mes de agosto. Si lo hace como parece y correcciones puntuales aparte, pues ahora los 9.000 serían soporte, no descartamos un movimiento relativamente rápido hacia la zona de los máximos anuales a los 9.310 puntos y por encima incluso la zona de los 9.500 como cifra redonda. De hecho este nivel se corresponde justo con lo que sería la directriz bajista de largo plazo o incluso podríamos hablar de la parte alta del impecable canal bajista por el que se viene desplazando libre desde finales de 2007. Así que parece que la zona de los 9.500 se puede poner a prueba las próximas semanas y es aquí donde parece que se puede librar la madre de todas las batallas.